Yo los venía, Zion baby, con los que andan abusando Hay algo en ti nena que me lleva a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte, por que empecé a necesitarte, por toda parte Quiero buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme Como tu me mirabas, me busco como tu me perreabas En la busco yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Ya, 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 vuelve ya, no me hagas esperar Mami, mamacita, chula, que te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Que te quiero atrapar Que te quiero atrapar Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te pongo a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti, mami, mamacita, nena, señorita, hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una locura, y para el camino, que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura, 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 a la locura. A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre, y hoy ella es mi mujer. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. Yo que le pedías al viento, que algún día valoraras mi amor. Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sube un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Sé bien que pensabas que sin ti no era nada, te mueres por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta pero estás equivocada, y hoy existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sube un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas. Tú eres alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Yo no a ti. No a ti. Yo no a ti. Yo no a ti. La sociedad del dinero Brian El patrón La baby no amarra fuego Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más Más, más Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Brian En un millón en la cuenta en Fairbank Llamas a las amigas tuyas, canto con el van Vino, yo hice reserván Toda la suite en el hotel de San Juan Y todas las botellas de champán Mera, baby, qué lindo te quedé, deseo pan Y color vino Y esos zapatos valentinos Cuando salgamos de aquí Tú te vas a ir conmigo en la CX Te voy a llevar pa'l hotel y mañana vamos a ir a correr el Jackie Tú y yo chingando y bebiéndote aquí Cuando estamos en la cama te pongo en el cuello los trequis La alta jerarquía Y todos los panameos te sellos tienen RQ Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Tú y tus amigas tienen que dar la liga Cuando el bambino diga Que quiere irse a toa Y se apagó las luces Y ella me seduce Le dijo que con los dientes le quito el hot pan Que vaya con las luces Aquí las cosas corren A mi manera soy quien mando Soy quien mando Aquí las cosas corren A mi manera yo soy quien mando Ryan Myers Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Yo La sociedad del dinero El pequeño Lo intocable donde sea La comisión De verdad, cabrón La sociedad del dinero No 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 sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel 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 A todos salgo de la casa Me preguntan por ti Cada persona que me encuentre Tiene que hablarme Quisera concentrarme En la mente de un pejar Pero no puedo olvidar Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti. Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti. Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Desde mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. No te miento, como las al viento, respira tu aliento, en que trato de inspirarte, en mi mente no puedo arrancarte. Que soy posible olvidar para de esto que siento, que si no quiero regresar a tu amor, ahora más bien te encuentro, entiéndeme. Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti. Tu dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no me gustaba de mí. Siento tantas cosas por alejarme de mí. La gloria es de Dios, te lo dije. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 El Espíritu Santo Mi amor, ¿y qué pensaste sobre la fiesta? Tú solo escoges el día Que yo me encargo del resto Y esta noche, ¿te parece? ¡Viva el Espíritu Santo! A que no te atreves irte de frente Y decirle a él que tú me perteneces Que tú eres mía Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Simplemente tú y yo De lejos se nota la química, las ganas son verídicas A que el mundo se entere que tú eres única Atracción física, trípica, larímica A tu sentido provoca tender mi necesidad Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce 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 Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flore Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce 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 Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta tenerla cerca de mí De la lenta acariciarla De controlarla por la cintura agararla Y de controlarla En un rincón la zona duro castigarla Es como un duelo Pa' provocar me pone sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo Y la deseo Cuando la nena acelera no tiene freno No, 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 no No, no, no Es más placer como el difícil es olvidarse De tu papi la manera de meniarse Y de entregarse Y de lo disfruta y no quiere desplegarse Cuando Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Chetcho, partiones Gontito el bambino El patrón Oye, regresamos porque tenían el género en déficit Llegaron los de Rating El patrón High Society Chencho La Alta Jerarquía Nero Hates Sencillamente La Sociedad del Dinero Los ricos Los ricos y famosos Alta Jerarquía Los ricos y famosos Alta Jerarquía ¿Qué tal? El patrón Chetcho Oye, botán No Oye, ch substitute Chet attended organise 5 E Por ti se pelea toda la noche entera Tu cuerpo desea, tu piel de canela Si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo siempre acaba Mami, mi cab 지금 Core성, mi vida no es igual Mami, mi vida no es igual Mami, mi vida no es igual Serest natural de вкус Por lo que por lo que? ¿Qué? ¿Qué es el cañador de la cabeza? yo me be gladi gladi el tibadi yu no wakin goni na bagi wana shift ya property me ready figo tagi a moses galakala msa dem wani rani reggaeton maraton galwa mi roni full a clam manakele sed yo gomi gomi well you're a ya ready fi woki till he doni doni real man me ya no pong so no kamidomi well if a star ready fi don't beat it like a jomi and when ya gani you make me nervous feel so bumi yo gc na adam and nothing come strong me me want ya back in a me life and me leave me mami so what a dance on me reggaeton chida bambino alongside dini man this one is another hit song everybody wave and clap along kamadam con un flow bien natural chida bambino alongside dini man this one is another hit song everybody wave and clap along kamadam bring in the kitchen cup of the line quito el bambino lulitoons divani dini man the king of the dancing sigo siendo el internacional con más que hablar from puerto rico cant on mukay bambino detragg me back la v tiene la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano, antes usted me quitó al sombrero. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber, mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, dejando saber, mis sentimientos. Este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo seguido el bambino con el más suelto y ahora, no hay breves, te cojan bultos que a toitas me la llevo, que tú quieres que te diga. Cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo seguido el bambino con el más suelto y ahora, no hay breves, te cojan bultos que a toitas me la llevo, que tú quieres que te diga. Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando, después de par de palos, un caco, un sato. Cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo seguido. Cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo seguido el bambino con 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 el bambino. Talón, pero en falda, tumba, merguilla y calma, al regalón entrega el cuerpo y alma, tempe tan linda en esa cortita, mini, mini, pal, vacilón solita. Dejala caer, sola va a caer, cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo te ligó. Le meto más friki que un actor de porno, nunca me asusta mi receta prosperida, déjame pasarte la lengua por la espinilla, embarrarte de chocolatina, mucho whipped cream con pared le ofrece encima, en las paredes del suelo o en la cocina, eres mi dulce femenina, boom, boom, toma por cima. Dejala caer, sola va a caer, cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo te ligó. Cuando sienta el boom de este perrego intenso, tumba, merguilla y calma, que estás en falda y se te vetó, mi combo te ligó. ¡Suscríbete al boom de este perrego! ¡Suscríbete al boom de este perrego! ¡Suscríbete al boom de este perrego! Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. ¡Suscríbete al boom de este perrego! 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 Me comencé a querer, desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto, como jamás alguien te adoraría Me comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Y aunque sé, que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé, que me preguntaste, ni adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Y aunque tus formas de pensar, ser distinta a la mía No, no, no significa que yo te deje de pensar Y hoy estoy orgulloso de ti, porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Y el Lenox, con los que andas abusando Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte Por todas partes, por todas partes Quiero encontrarte, para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Ya, ya, vuelve ya, no me hagas esperar Mami, mamacita, chula, que te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar, que te quiero atrapar Mami, mamacita, nena, pero no me hagas esperar Para me, mamacita,이라는, pero no me hagas esperar Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Que me dura como tú, me mirabas Me busco como tú, me peleabas En la disco todo te azotaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una locura Y para el camino Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Sayon y Lennon No compare chicos que esto no es juego Te lo dije que no venía a jugar Nos fuimos A esa que tú sueles ofender Supo darme más que tú Que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre De ella soy su hombre Y hoy ella es mi mujer Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento Que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora y que comprende lo que sube un corazón Alguien que no busca Alguien que no busca, que no justifica Que no busca excusas Alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora y que comprende lo que sube un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti 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 Gracias.